hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal amigos si entraste a este vídeo y le diste clic es porque estás interesado lo que dicen en el título y si amigos no les voy a en este vídeo no les voy a recomendar aceites no vamos a hablar de marcas este vídeo es para decirles los tipos de aceite que existen para el motociclismo no vamos a hablar tampoco de las nomenclaturas de 20 w 50 con api sn con las todas las homologaciones todas las homologaciones que existen para los aceites como es api sn a psj psg n todo todas esas clasificación o cómo llamarles o actualizaciones de los aceites este vídeo no es para eso este vídeo es diciéndole los tipos de aceite que existen para las motos y bueno amigos vamos a hablar de los tipos de aceite que existen para motocicletas este este vídeo amigos espero que les sirva a aquellos que están eligiendo el mejor aceite o quieren aplicarle el mejor aceite a su motocicleta este vídeo miren lo completo es parte de que puedan elegir un buen aceite como les comento amigos yo no voy a mencionar marca no voy a decir me apliquen esta marca y esta marca no sirve no amigos este vídeo es para que ustedes sepan los tipos de aceite y sepan cómo elegir un buen aceite dependiendo de estas cosas que yo les voy a platicar aquí amigos ustedes puedan elegir un buen aceite bueno amigos existen tres tipos de aceite el mineral el semisintético y el sintético vamos a hablar del mineral prácticamente este aceite es petróleo amigos el aceite mineral siempre siempre amigos lo vas a encontrar a un bajo costo puede llegar a costarte en el mercado amigos vamos bueno no me voy a meter con precios pero en el mercado amigos hay aceite mineral de la misma nomenclatura 20 w 50 que otros aceites minerales pero esto no quiere decir que los aceites sean de la misma calidad a qué me refiero amigos hay aceites que son aceite minerales pero el paquete de aditivos que trae cada aceite es lo que hace que valga puedo encontrar dos aceites por ejemplo 20 w 50 de dos marcas amigos pero no puede costar 150 pesos y otro pueden costar 80 pesos amigos a que a que se refiere este precio pues que un aceite tiene más aditivos que otros amigos ojo amigos muchos motociclistas nos visitan a la refaccionaria y nos dicen quiero un aceite de relleno déjenme decirle amigos que por 30 40 pesos ustedes están dañando su motor inviértanle un poquito más a sus motores no rellenen no no aconsejo rellenar de que voy rellenando y poco a poco hay personas que se la pasan rellenando un año entero amigos y después vienen los problemas de pastas vienen problemas de embrague vienen problemas de desgaste de sonido en el motor y se preguntan por qué si yo siempre lo tengo a nivel el aceite recuerden amigos un aceite sucio un aceite ya con desgaste quemado aunque le echen aceite nuevo ese aceite sucio va a contaminar el nuevo va a quedar inservible ese aceite aunque sea nuevo amigos les voy a poner otro ejemplo un aceite sucio ya se le ya los pocos aditivos que trae tanto de limpieza que se le llama aditivo detergente anti friccionantes anti espumantes al aplicarle aceite nuevo que pasa el aceite nuevo como están nuevos los aditivos tanto como de anti friccionantes detergentes el detergente va a querer limpiar el aceite nuevo el aceite usado el aceite quemado por así decirlo y qué va a pasar en todos los aditivos nuevos pues va a trabajar en el aceite ya no va a trabajar en el motor va a trabajar en el aceite usado así que uno amigos preferible que ustedes cambien completamente su aceite para que apliquen aún así sea el aceite más económicos traten de tirar todo el aceite y no rellenen a mi explicación amigos es para los tres tipos de aceite que pasa con el aceite semisintético el aceite semisintético es una mezcla del aceite mineral con el aceite sintético este aceite surgió en el mercado para aquellos bolsillos un poco reducido a menos tanto tienen los precios de mineral pero no se lleva mucho con un aceite sintético y obteniendo los mismos las mismas prestaciones que aceite mineral y sintético no sé si me estoy dando a entender si no dejen sus preguntas en los comentarios amigos bueno seguimos con el aceite sintético el aceite sintético amigos es un aceite por así decirlo más puro este aceite si el aceite mineral te dura tres mil a dos quinta dos mil quinientos a tres mil kilómetros en tu motocicleta el aceite sintético te va a durar hasta los seis mil hay aceites que te aseguran que hasta los siete mil kilómetros te duran amigo así que en un aceite semisintético como es una una mezcla de mineral con sintético este aceite te va a estar aguantando como unos cuatro mil quinientos el aceite sintético te va a estar aguantando de seis mil a siete mil kilómetros yo lo he utilizado y si perfectamente amigos te evita ruidos aparte que el paquete de adictivos que este aceite trae el aceite sintético es mucho más amplio que un mineral que un sintético por eso amigos cuando ustedes vayan a comprar un aceite mineral un aceite semisintético un aceite sintético piensen siempre en la cantidad de aditivos que trae obviamente el refaccionario que te lo venda no se sabe qué tanto aditivos trae un aceite pero eso vamos a estar hablando en otro vídeo en otro vídeo vamos a estar hablando cuántos aditivos trae el mejor aceite para motos y cuántos aditivos trae el peor aceite para motos así que si quieren seguir viendo este tipo de vídeos de ahí dándole unos tips no sé si me estoy dando entender en este vídeo amigos pero quiero que sepan que estos tres tipos de aceite siempre han surgido en el mercado así que amigos si ustedes llegan una vez a una refaccionaria y quieren comprar aceite de relleno no esperen que ese aceite les vaya a funcionar tanto como un aceite de un poquito más de calidad así que acuérdense que en el precio está la calidad es es parte de un beneficio costo aunque la botella o el envase no sé cómo lo conozco como ustedes diga el mejor aceite para tu motocicleta sólo 70 pesos no sé cuánto sea en tu en tu país pero amigos déjenme decirle que por 70 pesos pónganse a pensar el beneficio costo amigos qué tantos aditivos traece porque lo que hace que se que suba de precio un aceite son los paquetes de aditivos los paquetes de protección hacia tu motor amigos así que si te gusta andar en tu motocicleta inviértanle amigos esto prácticamente no no es parte de otro mundo es cosa que vas a estar cambiando cada cierto tiempo pero siempre a su tiempo de tu motocicleta su colometraje de tu motocicleta otra de las cosas amigos que muchos aquí en la moto refaccionaria y servicio mecánico en su bike era pasado es que vienen hoy amigo quiero un servicio para mi motocicleta ya que lo dejé un año parada y que creen un año parada me refiero a que no lo han encendido nos está toda empolvada la gasolina ya no sirve y me dicen pero el aceite no se lo cambia es porque cuando yo la dejé parada sólo lo utilice dos semanas y el aceite estaba nuevo déjenme decirle amigos que los aceites tanto mineral semi sintético como sintético caducan de dos formas hasta en kilometraje como tiempo dentro del motor a qué me refiero a la primera a qué me refiero en kilometraje el aceite va a caducar dependiendo cuántos kilómetros tú recorras con ese aceite por ejemplo recorre 2.500 kilómetros pues ese aceite si es mineral o dependiendo si es mineral semi sintético sintético estos estos aceites tienden a caducar por kilometraje recorren tanto la ciudad que ese aceite en un mes ya no sirve o hay personas que recorren muchos kilometrajes diarios y a los 15 días ese aceite ya no sirve a qué me refiero cuando un aceite caduca por tiempo en el motor o por meses cuando tú colocas tu aceite en el motor los aditivos que trae este aceite ya empiezan a trabajar porque ya empiezan a tener contacto con los metales y los aditivos empiezan a trabajar en esos metales hay ciertos aditivos que se encargan de proteger de de óxido en las partes que están en el motor este aceite ya una vez que ya entró a la cámara del motor ya empieza a trabajar este aceite amigos y qué pasa vienes le haces servicio y por destinos te mandan a otra ciudad a trabajar y tu moto queda un año parada con ese aceite nuevo créanme amigos que muchos tienen en el pensamiento de qué su aceite todavía sirve pues no déjenme decirles que ese aceite ya no sirve ese aceite ya caducó prácticamente caducó por tiempo en el motor aunque no se haya utilizado amigos el aceite hizo su función ya pasó más de ya pasó más de 12 meses más de un año dentro del motor y este aceite prácticamente ya perdió sus propiedades aunque aún no me van a criticar pero esto así es amigos el aceite caduca por kilometraje o por tiempo en el motor así que aguas amigos para aquellos para aquellos motociclistas que dicen ah me voy a ir a trabajar un año fuera y lo voy a dejar con servicio recién hecho para que cuando yo venga esté al 100 no amigos chequense eso la gasolina caduca la el aceite caduca los químicos caducan amigos no todo es eterno chequen ese dato espero les haya gustado y me haya yo podido explicar para para ustedes amigos así que sin más que decirles yo soy hishi biker nos vemos la próxima bye